Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, nuevamente los estoy acompañando en esta serie de video tutoriales sobre diseño web. Estamos trabajando HTML5 semántico, Bootstrap y demás. Estamos trabajando también acompañando a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y bueno, para ellos en los foros tienen disponible el código que hemos venido trabajando. Ya antes, si usted está viendo esto por primera vez, creo que debería saber que estamos trabajando a partir de un Waveframe muy sencillo, que tiene un logo llamado miempresa.com es logo.jpg, un slogan, una barra de navegación, un área central que está dividida en dos columnas, esto como un contenido principal, esto como un servicio, esto como productos. Tres columnas de recomendados, nuevamente la barra de navegación y un copy. El resto de estudiantes ya pueden acceder directamente al material y adicionalmente al código fuente que hemos trabajado. Ya antes lo hemos hecho con HTML semántico puro y CSS, porque nos toca construirlo. Luego utilizamos la Yabrit, que es una muy buena herramienta. Pero este video tutorial tiene que ver con Bootstrap directamente. Así que bueno, aclarada la invitación, vamos a comenzar entonces. Obviamente el primer paso sería llegar directamente a Bootstrap y descargar la última versión. En este momento estoy en la 334. En el momento en que yo le digo descargue Bootstrap, vamos a darle por acá. Pues evidentemente él me lo deja listo y me deja una carpeta que yo pueda utilizar. Si yo muestro la carpeta, lo que hay dentro, se van a dar cuenta, por ejemplo, que no hay ningún HTML. Dentro está el CSS clásico para que todo el mundo lo pueda leer, el punto min, que es simplemente optimizado para mejorar la velocidad, el punto tem y el punto min de este. Así que, vamos para acá. A nivel de fonts, tenemos los Glyph icons, que son parte de lo interesante de Bootstrap que se puede utilizar. Y los JS, solamente tenemos el JS normal y el punto min. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo solamente? Porque ocurre que la idea es que nosotros también instalemos, aparte de esto, deberíamos instalar también JavaScript. Y resulta que cuando nosotros estamos trabajando, es muy normal que me digan, no, pues si tú quieres JavaScript, pues tráelo directamente o quieres Ajax o jQuery, pues impórtalo. Así que la idea sería que usted descargara también ese JavaScript, que si de pronto va a darle soporte a algunos navegadores, pues se encargue de estos scripts y demás. Así que sería un trabajo adicional. Es decir, no solamente tengo que buscar, vamos a abrir esto por acá, los JavaScript faltantes, sino que me va a quitar tiempo. Miren que el Bootstrap, la distribución, solo trae estos tres. En cambio, por ejemplo, cuando yo trabajo con la JavaScript, en el JS, el jQuery ya viene listo. Así que eso ya para mí es una ventaja. No tengo que irme a instalar, nada. Simplemente es más fácil. Así que usted tiene la opción de descargarlo manualmente o yo voy a utilizar algún diseño muy básico de la JavaScript en donde voy a copiar todos los archivos menos el index. Es más, el .lesi no lo quieren tener, no es necesario, que es un preprocesador. Así que yo voy a copiar y voy a trabajar con estos. Así que vámonos a mi carpeta de maquetación. Ok. Y Bootstrap desde cero. Ahí es en donde voy a copiar el Bootstrap. Sí. Sigue siendo el Bootstrap.min, el .tem y me da el espacio para mi propio estilo. Los mismos fonts. Bueno, un par de imágenes que si no las quiero, pues no las necesito tener. Así que las puedo volar. Y un JS. En la parte de JS, pues también tengo el soporte de navegadores antiguos como Internet Explorer 8. El .lesi lo necesitara. Digamos, ahorita no lo necesito. Así que lo puedo simplemente eliminar. Sí voy a copiar un par de imágenes que va a necesitar, que es el logo, el cuadrado y el mundo. Que dijimos que lo vamos a trabajar directamente. Así que esto va para acá. Listo. Así que casi que podría comenzar a partir de aquí. Listo. Así que bueno, vámonos entonces a la parte de edición. En mi editor voy a definir esto como un HTML5. Voy a comenzar diciendo HTML5. Perfecto. Digamos, maquetación con Bootstrap desde cero. O sea, ya no me voy a ir a utilizar la Yaurit. Que la Yaurit, insisto, es muy interesante, muy bueno y demás. Pero también, digamos, tiene algunas cosas que asustan a muchos con todo este diseño. Pero ya es cuestión como de gustos. Hoy lo vamos a hacer directamente. Listo. Vamos a definir, digamos, esas etiquetas que necesitamos que vayan para todos. Listo. Por ejemplo, el Charset, que ya está. Aquí lo vamos a definir en español. Listo. Esto es para que haga un renderizado un poco sucio. Pues si no lo quieren, lo pueden simplemente eliminar. Esto para las hojas de estilos. Si quieren colocar más metaetiquetas, no hay ningún problema. Simplemente colóquela. Puede ser la metaetiqueta content para definir quién está escribiendo el código y de qué se trata el sitio web. A nivel de SEO es importante que tenga algunas metaetiquetas. Pero bueno, yo ahorita creo que me voy a volar las mayorías. Entonces, hay una importante y es la del viewport. Que es para indicarle al navegador, si ustedes quieren tener, digamos, control directamente sobre la forma en que se renderizan los objetos. Aquí simplemente le estoy diciendo, mire, hágame el favor y yo voy a iniciar con una escala inicial de 1.0. Es decir, de 1 sobre 1. En el caso de retina, pues se va a ver, van a tener un poco más control. Pero esto es harina de otro costal. Listo. Digamos que eso sería todo en las metas. Luego vendrían todas las hojas de estilo. Así que vámonos por acá. A nivel de las hojas de estilo, digamos, obviamente, necesito decirle que vamos a trabajar con el bootstrap.min.css. Mejor trabajar con el .min que es más rápido. Esta la voy a copiar porque necesito también decirle que cualquier cosa, si yo tuviera que escribir código CSS, pues lo haría en style.css. Listo. Esas serían las hojas de estilo. Ahora vayámonos para los scripts. Con los scripts hay algo adicional. Y es que vamos a colocar los scripts de jQuery, de bootstrap y los que ustedes de pronto necesiten. Listo. Así que esto sería text, javascript. Ok. Y el src, pues sería la fuente. Js. Un jQuery primero, .min.js. Si no, no va a funcionar después de algunas cosas. Vamos a trabajar también con el de bootstrap. Y vamos a trabajar... Ok. Vamos a copiar acá. Y en el peor de los casos, si necesitara de pronto colocar mis propios scripts, los guardaría en scripts.js. Esas serían las primeras etiquetas. Entonces, el título normal, las metaetiquetas, las hojas de estilos y los scripts. Así que bueno, estamos listos entonces para comenzar a crear toda nuestra estructura dentro del body. Bootstrap maneja todo dentro de una capa, digamos una gran capa llamada container, que es la que centra sus contenidos. Sin embargo, si usted necesita que los contenidos vayan de lado a lado de la página, podría colocarlo simplemente por fuera. Listo. Así que volvamos a esto. Listo. Ahora, lo primero que voy a crear, obviamente es mi encabezado, así que simplemente creo una etiqueta header. Y sobre eso comienzo a crear esta parte, que es una imagen y un título principal. Entonces, iniciamos con un figure, una imagen, que en mi caso se llama img.logo.jpg. Este es el logo. Perfecto. Y fuera del header, entonces comenzaría a... Dentro del header, perdón, vamos a colocar nuestro slogan. Slogan que debe llevar toda la empresa. Ok. Este sería mi header. Y abrimos. Ok. Entonces, mi empresa, el slogan que debe llevar toda la empresa. Listo. Eso sería mi header. Posteriormente, es decir, aquí vamos a ir colocando de una vez algunos comentarios como para saber dónde vamos. El encabezado. Ok. Posteriormente, simplemente lo que voy a crear es la barra de navegación. Barra de navegación. Semánticamente, este es el equivalente a un app. Así que vamos a crear nuestro app. Listo. Y dentro de ese app, los hipervínculos que vamos a manejar, que pues realmente son sencillos. Vamos a ver. Eso sería algo así como un UL. Vamos a colocarlo acá. Listo. Un UL con tres hipervínculos. Lo que se llama inicio, quiénes somos, para dónde vamos, con sus respectivos targets. Pero pues por ahora no lo voy a colocar. Listo. Esa sería mi barra de navegación. Semánticamente. Después de esto, lo que viene, vamos a guardar primero. Ahí vamos. Lo que viene simplemente es, después de esta barra de navegación, que todavía no la voy a definir, comienzan a venir las filas. Es decir, a partir de aquí quiero que no haya nada hacia los lados. Por lo tanto, debería limpiar eso. Entonces, lo que normalmente se suele hacer es que se crea una nueva fila. Sí. Un div class row. Pero dentro de ese row, si yo quiero que limpie todos los márgenes a los lados, aplico un clear fix. Ok. O sea que este sería el row para, digamos, el contenido. Mi siguiente fila, o sea, después de todo este contenido aquí central, vendría acá. Ok. Esos serían los recomendados. Así que, voy a copiar y pegar por acá. Vamos a colocar algo de comentarios. Contenido central. Perfecto. Listo. Y este sería, control C, control B. Este sería los recomendados. Después de los recomendados, nuevamente tengo una barra de navegación. Así que podríamos simplemente copiar la que tenemos. Todavía no la voy a colocar completa. etiqueta. Listo. Y después de eso, el footer o nuestro copy. Así que hay una etiqueta llamada footer que utilizaríamos para esto. Si necesitara, simplemente partir todos los contenidos, asegurarme de que no hay un contenido que me vaya a quedar al lado, por alguna razón, sino simplemente que se rompa todo el contenido. Es decir, digamos que aquí hay muchos elementos y se me desbordan y me quedan acá. Yo no quiero que aquí, sobre esta capa haya nada. Así que, ah, volvemos a aplicar los clearfix. Aquí, entonces lo que haría, para que nos entendamos, es que podría colocar simplemente un row nuevamente aquí, con clase clearfix. Y dentro de eso, mi siguiente barra de navegación. ¿Ok? Y para el footer igual. O sea, podríamos, si quisiéramos, o sea, si de pronto nos está molestando, no es necesario, pero ya será cuestión de que ustedes miren a ver si de pronto les molesta. Crear entonces otro row, dentro de ese row, el mismo clearfix. Y ahí podría colocar este footer. ¿Qué tantos divs necesitan crear? Eso, a medida que ustedes lo vayan trabajando, se van a dar cuenta dónde es necesario y dónde no. Eso ya es casi una decisión más de ustedes. ¿Listo? Hasta ahora, lo único que estoy colocando son capas. ¿Listo? Este contenido serían recomendados. Y este es mi contenido central. Entonces, este contenido central que está aquí. Vamos a colocarlo aquí. Este contenido central. Realmente está dividido. Es decir, vamos a guardar. Actualizamos. Este contenido central que está acá, está dividido. Este contenido tiene dos columnas. Decíamos. Así que acá, lo que nosotros hacemos es crear. MD de 8. Es el ancho que quiero para la primera. Y una de 4. Siempre hay que buscar que la suma de eso de 12. Otra cosa importante es, el MD significa, digamos, resolución media. Podría utilizar LG y otras, pero digamos, ahorita no iríamos al punto. Entonces, estas 8 que están aquí, sería para la bienvenida. ¿Listo? Pero también para nuestro servicio. Y este que está acá, sería el equivalente. Vamos a mirar al especial del mes. Especial del mes. No estoy colocando ni etiquetas de párrafo ni nada, porque solamente para explicar un poco esto. Pues tengo la bienvenida. Después debajo iría a nuestro servicio. Y miren que el especial del mes ya viene sobre esta línea. ¿Listo? Entonces, así se va maquetando. Se le va definiendo el ancho a cada cosa. ¿Ok? Más adelante volvemos con esto. Y bueno, ya colocaríamos el resto. Ahora, no necesito crear ningún div o algo adicional para el header. Porque simplemente es una etiqueta que así como está, digamos, se cierra y se abre en el mismo punto. O sea, aquí termina y listo. La barra de navegación de pronto es un poquito más compleja. Vamos a revisar el concepto de la barra de navegación en términos de Bootstrap. ¿Listo? Lo primero que debo entender es que la barra de navegación nav para Bootstrap. Perdón que tengo mal configurado el teclado. Ok. Listo. Para Bootstrap tiene la clase navbar y navbar, perdón, navbar default. Ok. Eso pues no ha hecho mayor cosa todavía. Este ul, que es mi lista de enlaces, también tiene un par de clases que es nav y navbar todo pegado nav. Vamos a ver qué ha pasado con esto. Miren cómo ya cambió de esa lista que teníamos a algo ya más funcional, más bonito, como un menú. ¿Listo? Y eso solamente con esa etiqueta. Sin embargo, ¿qué ocurre? Nosotros queremos aprovechar toda la parte responsive y que se acopla a cada tamaño y distribución. Si yo hago esto, pues evidentemente esto bajó, pero todavía no es tan bueno el efecto como el que estoy buscando. Estoy buscando algo más, digamos así. A ver. Hago esto y entonces se convierte en un nuevo menú, un desplegable y todo es mucho más funcional. Ok. Allá queremos llegar. Entonces, volviendo con nuestro código, entonces tenemos que para poder que se oculte y salga una nueva, digamos, capa, por llamarlo así, vamos a crear una nueva llamada navbar header, ok, div navbar header, que es el que saldría como encabezado cuando se oculte. ¿Listo? Este navbar header, ah bueno, para que funcione también con javascript y todo trabaje como debería ser. Vamos a colocar un role llamado navigation. ¿Listo? También necesitamos ciertos botones. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con un button. Este button está compuesto de algunas cosas interesantes. Primero, vamos a decir que el type es button. La clase que voy a utilizar es navbar toggle. ¿Listo? Y el data toggle. No se preocupen que esto suena raro, pero ya les voy a explicar todo esto. Es de tipo collapse. ¿Listo? Y también necesitamos un target. O sea, que vamos a colocar un data target. Que se va a ir a mi menú principal. Ese botón que está ahí va a tener varias clases colocadas ahí. De tipo span. ¿Listo? Este primer span tiene una clase de tipo SR only. Es decir, no sale en todos los dispositivos. Solo en pequeños. Vamos a colocar aquí navegación. Puede ser. ¿Listo? Navegación. Solo sale para los lectores de pantalla. Vamos a colocar otro span. Que realmente lo vamos a repetir. De hecho, porque lo que tiene es como un iconito que nos va a servir. Ahorita les voy a mostrar. Se llama icon bar. Este de hecho lo voy a repetir tres veces. Y vamos viendo a ver cómo se va viendo esto. Aquí no pasa nada. Pero cuando yo vengo aquí. Entonces ya aparece el menú desplegado. Y estos son las tres iconitos. Cada una de estas líneas. Los tres iconitos que están ahí. Todavía me hace falta que no se despliegue de una vez. Y bueno. Otras cositas que vamos a ir modificando aquí en nuestro código. Sería interesante que cuando nosotros tengamos el menú desplegado. Aquí aparezca algo. Puede ser mi empresa, mi menú. No sé. Así que vamos a crear también un hipervínculo. Pueden mandarlo al menú de inicio. Un par de clases. Navbar. Brand. Vamos a colocar aquí. Mi empresa. Ok. Así que cuando. Esto venga hacia este lado. Aparece mi empresa. Y bueno. La parte que va a funcionar de botón. Miren que. Como les decía. Todo esto está centrado. Porque está dentro del container. Eso es parte de lo que les iba contando. ¿Listo? Si yo saco un texto o algo así. Del container. Pues simplemente. Se va desde acá hasta el fondo. Pero bueno. Sigamos. Entonces. Lo que yo quiero. Si lo notaron. Es que cuando este menú. Está aquí. Pues me aparece ya desplegado. Yo no quiero esto. Quiero que se despliegue. Así que voy a meter mi. Este navbar. Que yo tengo aquí. Dentro de otro div. Vamos a colocar un nuevo Diff y todo esto dentro. O sea, mi menú que venía funcionando bien, lo vamos a colocar dentro de otro Diff, porque ese es el que se va a desplegar. Entonces vamos a comenzar con las clases. Vamos a decir que esto es de tipo colapsable, que es la parte que se guarda, Nambar Collapse, y vamos a colocar un ID. Este ID va a ser a donde va a llegar este botón. O sea, cuando yo hago clic y se despliega, entonces el Data Target sería este. Así que lo pongo acá, esto para términos de JavaScript. Vamos a ver cómo funciona nuestra barra. Como les digo, aquí no pasa nada. Esto funciona es cuando estoy aquí. Entonces dice mi empresa. Hago clic, se despliega. Perfecto. Clic se guarda. Esta era la idea. Así debe funcionar. Y esa es la parte, digamos, un poco más compleja. Sin embargo, tengan en cuenta que cuando ustedes están trabajando con Bootstrap, y por ejemplo, con este editor que es sublime, ustedes podrían, vamos a colocar aquí un HTML5, es decir, que quieren o que van a instalar los snippets para Bootstrap. Así que llamo a Nambar, hago clic y él les pone todo el código de una barra normal. Solo que, digamos, tiene aparte de eso también algunas otras cosas, un formulario de búsqueda y demás. Así que no hay necesidad de aprendérselo todo, sino de entenderlo. En mi caso, pues, digamos, no. Me parece que así me funciona muy bien y, digamos, ya lo conozco. Así que, bueno, ya queda en sus manos. Depende más de usted. Siguiendo, entonces, con nuestro ejercicio, vámonos al contenido central. Nuestro contenido central tiene un mensaje de bienvenida. Ahora sí vamos a escribirlo bien. Esto es un H2 y tiene un mensaje de bienvenida que dice, bienvenido a nuestra fabulosa empresa de simulacro. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Entonces, este sí lo puse en todo completo. Y luego viene la bienvenida y luego nuestro servicio. La bienvenida es como mi gran mensaje, por lo menos para esta. Y nuestro servicio es como algo adicional que me está acompañando. Así que voy a separarlos. Voy a crear un punto row aquí. Aquí no necesito un clear fix. Porque si yo aplico un clear fix aquí, en esta. Lo que voy a hacer es que antes y después no puede haber, mejor dicho, aquí al lado no puede haber nada. Entonces, ese clear fix me daría problemas. Como si necesito que esto quede aquí al lado, pues no necesito el clear fix. Simplemente lo estoy definiendo como una fila. Y esa sería mi fila para mi contenido. ¿Ok? Y necesito otra para nuestro servicio. Ahí iría nuestro servicio. ¿Ok? Listo. Ahora, en el contenido, volviendo acá, miren que tengo un logotipo de un mundo y un texto, dos párrafos. Este logotipo está sin elementos acá. Entonces, podría dividir mis 12. Que en este caso, digamos, mis 12 están metidos dentro de este 8. Pero mis 12 correspondientes a este serían equivalentes a un 2.10, más o menos. O un 3.9. Así que, dentro de este, así, vamos a crear un colmd. Un colmd de, no sé, 2 para la imagen. Y un colmd de 10 sería el equivalente para el texto. ¿Listo? En el texto simplemente tengo dos párrafos que tienen texto de tipo lorem. El texto falso, se le dice normalmente. De pronto voy a colocar otro texto adicional aquí. Por acá. Listo. Y aquí, pues, coloco nuestra imagen. Entonces, nuevamente puedo aplicar un figure. Dentro de eso, un img. Está dentro de img.mundo.tpg El mundo. Listo. No necesito ponerlo a flotar ni nada. Simplemente vamos a ver cómo va quedando. Y vamos así. Yo le dije de a dos. Así que me quedó montado. Listo. Creo que definitivamente sería de nueve. Pero miren cómo, evidentemente, el texto fluye solo hasta acá. Porque aquí ya estamos en otra capa. Entonces, bueno, vamos a solucionar esto. Vamos a colocar aquí un tres. Y por aquí a colocar un nueve. ¿Ok? Revisemos nuevamente. Perfecto. Ya tenemos espacio. Listo. Y esta es esta parte. Vamos ahora a nuestro servicio. Que sería más o menos parecido. ¿Sí? Aquí tengo un HR, una línea horizontal. Y dice nuestro servicio. Este es nuestro servicio. No forma parte en sí, digamos, de el contenido principal. Así que podríamos utilizar un section sin ningún problema. Y simplemente colocar la información correspondiente a este aquí. Así que bueno. Esto sería un título de segundo nivel. Porque ya el principal está tomado. Vamos a decir nuevo servicio. Y este nuevo servicio, pues, tiene dos párrafos. Así que primer párrafo. Segundo párrafo. Bueno. También tiene una imagen. Así que vamos con el figure. Una imagen llamada cuadro.jpg. Pero eso está metido dentro de mi img. Listo. Y aquí imagen de producto. Listo. Y tenemos un botón. Vamos a crear un párrafo aquí. Un hipervínculo. Que dice... Conoce nuestro servicio. Hasta aquí no hemos hecho mayor cosa. Simplemente agregar esto. Esta imagen, pues, dentro de nuestro diseño. Queremos que vaya sobre este lado. Una clase dentro del figure. Que la ponga a flotar. Vamos a colocar un pull right. Y si quieren a la imagen. Bueno. Vamos a colocarlo así. Vamos a ver. Listo. Ahí pasa hacia este lado. Esta figura está muy abajo. Lo voy a colocar antes del párrafo. Listo. Perfecto. Aquí está. Esto es un botón. Vamos a llevarlo, digamos, hacia acá. Pero vamos a trabajar un poquito con las clases. Porque, pues, están como feas. Así que vamos a decir que es un botón. Que es un botón de tipo primario. Primari. Vamos a definirle un tamaño con botón LG. Y vamos a hacer que se desplace toda el área. Que cubra toda el área. Con eso. Vamos a ver. Aquí está. Conoce nuestro servicio. Solamente adicionando clases. Y, bueno. Obviamente, todas estas clases. Insisto. Ustedes la pueden ver directamente dentro de los ejemplos que hay. Digamos, a nivel de CCs y demás. Tenemos componentes. Tenemos de todo un poco que se pueden utilizar. Listo. O sea. Vamos a salvar por acá. Y listo. Entonces, dice, conoce nuestro servicio. Ahora. Vamos a crear. Ya teniendo esto. Después de esta parte. Este especial del mes. Sería importante. Si quieren, digamos. Hacer que. Este especial del mes. Bueno. Vamos acá primero. Si ven. Tenemos un recuadro. Ese recuadro se puede dar de diferentes maneras. Podría aprovechar también una de las clases. Digamos que se llama. Tombnail. Eh. Es acá. Tombnail. Vamos a guardar. Vamos a salvar. Se van a dar cuenta que. Ya aparece el recuadro aquí. Eso lo podríamos hacer acá. Antes de este nuevo servicio. Tenemos una línea. Así que no habría ningún problema. En colocar. Un HR aquí. Es decir. Justo acá. Puede ser. Para esa línea. Pero bueno. Esto es más decorativo que otra cosa. Ya tengo. En síntesis. Un título. Una imagen. Dos párrafos. Y un botón. Que es más o menos lo mismo que tengo acá. O sea. Un título. Una imagen. Un texto. Un botón. Así que lo voy a reutilizar. Vámonos a. ¿Ves de especial del mes? Sin mentiras. Esto sí dice. Especial del mes. Pero. Eso es lo otro. Vamos acá. Eso no forma parte. Del contenido principal. Así que. Se va a una site. Tengo mi sección. Entonces. Llamada especial. Del mes. Listo. Y dentro de eso. Tengo dos productos. Esos dos productos. Para mí. Podrían ir. En un section. Ok. Ahora. Como ya tengo algo aquí. Arriba. Voy a reutilizar. Esto que está acá. Desde acá hasta acá. Listo. Y lo colocaría. Por acá. Esa es mi primera section. En vez de decir. Nuevo producto. Pues dirá. Producto 1. Por ahora. La misma imagen. La estamos girando. Hacia la derecha. Tenemos un botón. Listo. Vamos a ver. Como vamos acá. Entonces. Tenemos especial del mes. Producto 1. Ahí está. De pronto. Este botón. Está demasiado grande. Además. Debería decir. Comprar. Entonces. Es posible. Que yo diga. Si vuelvo acá. Miren. Miren que el botón comprar. Está tirado hacia la derecha. Y esto es tan grande. Así que. Este botón. Block. No iría acá. No lo necesito. Pero. Lo que sí podría hacer. Por ejemplo. En vez de decir. Podríamos decir. Suces. Que es parte de las clases disponibles. Y hacer. Que este párrafo. Aprovechando que lo tenemos así. Se vaya hacia la derecha. Ok. Salvo. Acá. Y ahí tengo mi botón comprar. Así que. Todo esto. Lo puedo repetir. Este section. Hasta este section. Listo. Ahora sí. Tenemos producto 2. Vamos a mirar. Como vamos. Especial del mes. Producto 1. Producto 2. Listo. Después de esto. Estos 2. Producto 1. Y producto 2. Tenemos nuestros recomendados. Esto tiene 3 columnas. Así que. Entendiendo que debemos completar 12. Pues simplemente. Cada una valdrá 4. Y todo metido también. Dentro de un section. Así que. Venimos por acá. Estos son mis recomendados. Digamos que. Podríamos. Podríamos. Copiar y pegar nuevamente. Esa. Esa que está ahí. Pero creando primero las columnas. Entonces. Sería un. Call. MD. D4. Listo. Y dentro de ese. Mis section. Que coloque aquí. Lo voy a devolver. Uno más. Vamos acá. Y vamos acá. Listo. Entonces. Esta columna que está aquí. Vamos a mirarla. Ya me aparece acá. Ok. Voy a aprovechar nuevamente. Mi famoso. Tumnail. Como para. Encerrarlo. Y esto. Voy a repetir. Tres veces. Ah bueno. Aquí es. Recomendado. Listo. Entonces. Cogemos esto que está acá. Repetimos tres veces. Este div. Para que lo sepan. Miren que yo hago clic acá. Y se me alumbra acá. Entonces. Desde ahí hasta allá. Desde este. Hasta este. Copio. Pego. Ajá. Y pego. Ya tengo. Este sería el recomendado número tres. Vamos acá. Colocar el recomendado número dos. Grabamos. Y miramos. Cómo va esto. Perfecto. Ahí están mis tres recomendados. Después de esto. Dijimos. Que íbamos con. Mi barra de navegación. Nuevamente. Entonces. Venimos por acá. Y aquí decíamos que colocamos la otra barra. Entonces. Yo lo que voy a hacer es. Duplicar la que está aquí arriba. Obviamente. Ya la hice. Ya me quedó bien. Ya funciona. Así que. Esto es lo que va. Aquí. Aquí. Voy a tener que cambiar una cosa. Ya les voy a mostrar. Ok. Perfecto. Voy a grabar. Ojo con este. Menú principal. Este. Este ID ya no sería. Ya se llamaría el menú principal. Si yo. Hago esto. Este botón. Abre ese desplegable. Y hasta aquí vamos bien. Ok. Aquí en el menú inferior no pasa. Listo. Hago clic. Y se me debería desplegar. Supuestamente. El otro desplegable. Entonces. Lo que ocurre. Lo que está ocurriendo. Es que tenemos un conflicto. Entre ese menú de abajo. Y este que está aquí. Ven. Bien. Entonces. Lo mejor. Definitivamente. Es. Pues cambiarles el ID. Es muy simple. Ya que son dos menús diferentes. Entonces. Ya no sería menú principal. Sino menú. Digamos. Del pie. Puede llamarse. Y aquí se puede llamar. Menú pie. Listo. Como es el mismo. No pasa nada. Lo voy a guardar. Actualizamos. Listo. Perfecto. Vamos bien. Hacemos la prueba. Decimos. Este funciona. Perfecto. Y este funciona. Y no hay problema. Son independientes uno del otro. Así que no hay. No debería haber. Mucho rollo. Tengan en cuenta solo eso. Después de. S-Napbar. Tengo el footer. Así que ya. Vengo aquí. Tengo mi footer. Lo tengo por aquí. Ya escrito. Disculpenme. Que no lo vaya a escribir. Pero. Es por cuestión de tiempo. Y lo único que voy a hacer. Es. Miren que mi footer. Está centrado. Así que. Aplicamos. Una clase. Llamada. TextCenter. Y debería. Hacer. Todo. Vamos aquí. Actualizamos. Entonces tenemos. Toda mi barra. Mi barra de productos. Mis recomendados. Y listo. De las cosas que tengo interesantes. Digamos. Aquí. Aunque he dejado bastantes espacios. Y demás. Vamos acá. 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 Vamos a. Hacer que esto llegue acá. Digamos que. Sí. He dejado bastantes espacios por ahí. Pero me gusta. Digamos. Separar como. Las secciones. Para después. Leer el código mucho más rápido. Me siento más. Más tranquilo. Con todo y eso. Todo mi. Documento HTML. Que funciona en móviles y demás. Tiene alrededor de 200 líneas. Previamente. Ya antes. Había hecho este. Con solo HTML. El problema con este. Solo HTML. Es que de entrada. Son. Aproximadamente. 163. Pero. Dependen. De unos estilos. Que me tocó hacer a mí. Entonces. Hay un problema. Tendría que ir a mirar. Todo el CSS. Y aquí tengo otro problema. Y este. Este fue el que hizo. Digamos. La ya ahorita. Y aquí. Iniciando. Ya sin haber. Hecho mayor cosa. Son 280 líneas. Así que. La primera ventaja que tengo. Cuando yo soy el que. Inyecta. Todo el código HTML. Si. Usando Bootstrap. Pero sin. Sin dejarle toda la. Maquetación. A la ya ahorita. Es que utilizo etiquetas. Que son semánticas. Directamente. De pronto. No necesito. De esas barras de navegación. Tan extensas. Y soy yo el que controla. Absolutamente todo. Entonces. En cualquier momento. Pues simplemente. Si yo ya no quiero esta línea. Por alguna razón. Dentro de mi. Diseño. Pues yo ya sé exactamente. Qué es lo que tengo que quitar. Es decir. Si yo ya sé que. Ese es nuestro recomendado. Nuestro especial del mes. De acuerdo a lo que nos están diciendo acá. Pues simplemente digo. Ya no quiero esto. Actualizo. Y simplemente funciona. Tenemos espacios y demás. Esa es la ventaja. De conocer un poco más. Este tipo de frameworks. Obviamente está recomendado. Vale la pena. Meterse un poco más. Leer la documentación. Utilizar las etiquetas que son. Ya como les acabo de mostrar. Dos ejercicios. Que el resultado es idéntico. Ya tienen una diferencia. De 60 líneas. Así que creo que vale la pena. Eso sería todo. Por. Nuestro. Trabajo. Recuerden. Los estudiantes. Agradecer los foros. Y pues a la gente de la web. Un saludote para todos. Espero que se hayan disfrutado. El video tutorial. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Chao. Chao.